Vamos para allá, dígale aquí, dígale ahí. Le deseo todo lo mejor. Sí, porque están trabajando todo bien. Y se está durmiendo tranquilo. Gracias a Dios y al coronel. Felicidades. Por la medida que se está tomando, ya ustedes están descansando. Por la medida que se está tomando, estamos descansando y recuperando sueño perdido. Sueño atrasado. ¿Qué tiempo tiene usted en estos días? Ay, 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 mi hijo, yo estoy acabando. Porque una gente vieja que no pueda dormir, el sueño le hace falta. Pero gracias a Dios, hasta me está cogiendo el sueño. Le doy la gracia a la policía y al coronel. Que no me lo saquen nunca de aquí. Ha cambiado un poco. Después de que el coronel está aquí, ha cambiado un poco. Ya usted vuelve más tranquilo. Sí, todavía el sábado en la noche y el domingo fueron a pelear allá a la galería de mi casa. A la galería de mi casa fueron a beber y rompieron botellas dentro de la galería. O sea, no lo dejan dormir. No. ¿Ellos se orinan en el patio y todo eso? Sí, yo no. Yo soy una cosa. ¿Pero ya usted está durmiendo más tranquilo o sigue igual? Se duene un chisme tranquilo porque los sábados y los domingos es lo que hacen a Maikano. ¿Entonces se siente mejor cuando nuevo trabaja la policía? Sí. Sí, debemos ver si el coronel está aquí. Sí. El coronel está aquí. adech mic considero. Esto es más grande, más grande.